Música En este lado se observa la parte del transmisor Tenemos agua caliente, un poco de agua caliente Tenemos el sensor de temperatura El contenedor del agua de metal Para que haya una mejor transferencia de temperatura Recibimos la información en un PIC La procesamos y la enviamos a través de 4 a 20 mA Usar Y un voltaje analógico de 0 a 5 Lo estamos transmitiendo Tenemos cable largo Aquí estamos recibiendo la información Con otro PIC Tenemos el servomotor Ahorita no se observa el movimiento porque el cambio de temperatura es lento Luego el módulo que convierte de 5 a 3 voltios O 3 a 5 voltios Tenemos la RASPERRY Y la conexión a internet La RASPERRY esta conectada a Por medio de un cable de red Internet Y Aquí se observa el programa Que va actualizando cada 10 segundos El valor de la temperatura Según la comunicación analógica De 0 a 5 voltios La corriente De 4 a 20 mA Y digital Por medio de Usarte Y en esta gráfica Y en esta página Internet Se observan los datos Que están siendo Subidos A internet Cada 10 segundos Las mediciones Las mediciones de digital Analógico Y de corriente Las mediciones de digital Las mediciones de digital Las mediciones de digital Las mediciones de digital El circuito transmisor utiliza un termómetro que se comunica por el protocolo OneWire, este lo interpretamos en el microcontrolador que se observa ahí, FIC16F690, luego la información se convierte por medio de PWM a un valor analógico, entonces se varía el touch cycle del PWM y con un filtro RC y un seguidor de voltaje, la señal varía entre 0 y 5 voltios. La otra forma de transmisión es el USART, el PIC controla toda la comunicación USART, entonces solo se utiliza un puerto del PIC para ver la información. La ultima forma de comunicación es el C420mA, se utilizó el circuito que se mostró en clase, y la señal de entrada es de 0 a 5 voltios proveniente de la misma señal analógica del PWM realizada con el PIC. En este segundo PIC recibimos la información enviada por el primer PIC a través de 3 métodos como les menciono, los cuales son el analógico, cada vez se lo hace por los, este simplemente se recibe en un puerto analógico y se convierte su valor a uno digital, por eso recibimos por corriente, utilizando estos resistores transformamos esa corriente a un valor de voltaje, dentro del PIC es ajustado para ir al rango completo de los valores digitales disponibles con 8x, y el método por comunicación USART, el cual solo entra al PIC y esto utilizando su módulo de USART tiene los datos, también utilizando PWM controlamos este servomotor, y utilizando SPI comunicamos a este PIC con la Raspberry, utilizando un módulo intermedio de conversión de voltaje de 5 volts, que es con lo cual opera el PIC, a 3.3 volts, que es con lo que opera la Raspberry, en este caso la Raspberry será el maestro de la comunicación, mientras que el PIC es el esclavo, la velocidad de comunicación es de 0.5 MHz. El Raspberry Pi esta corriendo el sistema operativo Raspberry, y el programa con el cual esta subiendo datos es Python, para programarlo utilizamos comunicación SSH, para poder observar en la computadora lo que es la pantalla de Raspberry Pi, y desde aquí tenemos acceso a todos los programas en una teléfono gráfica, muy parecida a una computadora global, y utilizando el API del sitio web Sibli, subimos los datos, y esta API facilita mucho los datos, ya que solo es utilizando comandos muy sencillos para lograr subir los datos. El Corte de la PIC 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 Gracias por ver el video.